Son las mejores guitarras del Perú Dani Guamaní y tu amigo de siempre Roger Tolentino que te brinda sus melodías y sus canciones Siempre con el corazón en la mano Así te canta Perú Y grabando en estudios Trap Récord Producciones Requinto Nacional Allá vamos Perú Que mala piedra pise, que mala hierba tome Para yo quedarte tanto sin conocerte Neblina Blanca está bajando De las alturas de Cuyuconcha Ahora no tengo como abrigar Mi huachayanita ya se ha marchado Neblina Blanca está bajando De las alturas de Cuyuconcha Ahora no tengo como abrigar Ahora no tengo como abrigar Llegamos a Molino De las alturas de Cuyuconcha Mis hermanos de Cuyuconcha Música 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 Para yo quedarte Para yo quedarte tanto sin conocerte Música Música Neblina Blanca está bajando Música De las alturas de Cuyuconcha Música Música Ahora no puedo como abrigar Música Mi huachayanita ya se ha marchado Música 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 Mi huachayanita ya se ha marchado Música Música Ahora no puedo como abrigar Música Mi huachayanita ya se ha marchado Música Condorcito de las alturas Música 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 Condorcitos de las alturas, a la yezquita quicharayame, también hay chamute, rutu chamute, guamrayata pa' carinapa. Oiga la música, para que baile, mi linda guamchayana, chumaco y la china. Ahora, 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 saca tu pañuelo, saca tu pañuelo y empie a bailar. ¡Otrita! ¡Rico yo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito se goza con Roger Tolentino! Con mucho cariño, allá, sí, allá en el cielo, para ti, Nicodemos Huaita. Para mis grandes amigos, Esteban Flor Huaita, y para la única solterita, Balvin Huaronga Huaita. ¡Una vuelvecita, ay! ¡El Mer Camilo Agarías! ¡Yandril Beltazar Porquillo! ¡Román Huaita y esposa Marcelina Moreno! ¡La manchita más chévere! ¡Salud! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina